Sí, vamos con las cinco noticias más importantes de esta semana. Tenemos en primer término cómo los reos de la cárcel de supuesta máxima seguridad, Fray Hanes II, destruyeron las instalaciones de ese lugar. ¿Vieron cómo esa supuesta versión de que están pidiendo mejoras en las condiciones? Están pidiendo mejoras en las condiciones. Ese fue el supuesto motivo. Pero el ministro dijo que no había negociado. Pero lo bueno y de máxima seguridad es que la cárcel de máxima seguridad arranca la puerta. Es más difícil arrancar la puerta de tu casa, que no es de máxima seguridad. Cuando se te queda la llave no eres capaz de entrar. Y aquí la cárcel de máxima seguridad arranca la puerta o la desatornilla. A mí me da pena que la audiencia piense que soy un monotemático, pero es que en una cleptocracia esa clase de cosas ocurre. Tú pagas por una cárcel de máxima seguridad, pero te dan un ciclo... ¿Una casa tipo Valdetti? Es una prisión tipo... No sé, no sé. ¿Cuántos días les tomó a los reos desatornillar esa puerta? Una semana y con cucharita de plástico. Con cucharita de plástico. Esa es la cárcel de máxima seguridad, señores. Es que es una cárcel de cartón. Pero aparte, lo que dicen ministros y los Zetas que querían ese traslado para poder fugarse fácilmente o que los lleguen a rescatar un grupo armado de la cárcel. En realidad querían reubicarse para poder seguir mandando sus clímenes. ¿No tenemos presos de lujo en la brigada Mariscal Zavala? ¿Por qué estos presos no van a la brigada Mariscal Zavala? También que van a Matamoros. ¿Te parece poco? La bruja está en Matamoros. No, pero todos. Pero lo peor es que les dan lo que quieren. Vamos a seguir con la segunda noticia. Aplazan las reformas a la Constitución. Un tema que se comió buena parte del año, que generó muchos miedos. Y bueno, ya dicen que no va. A ver, me parece que esto sabe a derrota para el gobierno de la República, por supuesto. Una de las iniciativas que se veía como positivas o de las más fuertes que había lanzado el presidente simple y sencillamente se cae. A mí me hace preguntarme si esto abre la posibilidad de que se retomen los bonos para pagar la deuda de arrastre del gobierno pasado. Porque una de las razones por las cuales el CACIF se opuso a los bonos es porque pensaban que con los bonos, al aprobar, se iba a pagar a los diputados para que también votaran a favor de la reforma constitucional. Desaparecido ese fantasma, a lo mejor ahora pasan los bonos. A mí lo que me da es que ha perdido el oportunismo político. Quedan tres sesiones del Congreso, cuatro, hay temas pendientes. Es decir, posicionarlo ahora sería un desgaste innecesario. Ahí me da que lo van a retomar con la misma candidez que la han llevado haciendo, pero el año viene. No sé si hay cosas de fondo, pero me da que el oportunismo político ya no existía. Hay algo que no se ha dicho y que para mí tiene mucha importancia. Todo el cabildeo que había hecho el gobierno, incluidas pautas en medios, esas reuniones tienen un costo y no es poco. No fueron 50 mil quetzales, son millones de quetzales los que ya se habían gastado tratando de convencer a la población. Ahora dicen, ah, no va. Pero la siguiente te da la respuesta. ¿Y quién cobró las comisiones de toda esa publicidad oficial? El siguiente te da la respuesta. La próxima es el regalo que decidieron hacer los diputados, un presente navideño a las empresas de telecomunicaciones, en especial a las de celulares, a la de televisión, las empresas radiofónicas. Les han prorrogado las frecuencias del espectro radioeléctrico sin cobrar nada. Eso se llama, francamente, regalar lo ajeno y cobrar por ello. Yo solo puedo ver a los diputados que votaron como gente que vendió su voto. Señores, cualquier Estado... No, lo comprometieron de la campaña. No, pero no solo eso, Paola. Les deben haber pagado en efectivo, por favor. Esas son frecuencias que son carísimas de prorrogar. Las empresas que las tienen ganan una gran cantidad de dinero. Pero el Estado de Guatemala, que no es un Estado precisamente afluente, con muchos fondos, debería haber cobrado por esa prórroga una tasa razonable. Darle la primera opción a quienes... Es un contrato. Esto es lo que se debe denunciar el Procurador General de Nación. Es un contrato absolutamente lesivo. Se regalan cinco años para nada, porque ya había quince. ¿Quién va a pagar? Tú preguntas. ¿Quién va a pagar la publicidad? Este señor va a dar los espacios libres porque le va a costar un año de los cinco que le han dado de garantía. En un Estado desfinanciado por quince mil millones de quetzales, estos señores deciden regalar el dinero casi de la misma forma que en buena medida regalaron el usufructo de la empresa portuaria Quetzal. Hubieran sido más honestos si la prórroga hubiera sido por cuatro años para que uno entienda que están esperando el siguiente gobierno, la siguiente campaña electoral para volver a comprometer el voto de los diputados. A Paola la quiero dándole chicotén. Está bueno. Bueno, el siguiente es un arresto que también tuvo grandes repercusiones políticas. Se fue a la cárcel del señor Armando Astudias Morel, el director de Aeronáutica Civil, bajo cargos que están relacionados a una deuda y ya diligentemente hay una persona en su puesto. Bueno, yo no quiero defender a nadie, pero curiosamente un problema de años atrás surge el mismo día que el señor Yamatei presentaba su libro. Qué curioso. Opacaron una cosa con otra. A mí esto me parece oportunismo político. Lo tratamos el viernes, pero a mí esto me parece oportunismo político. Por el día, por cómo lo hicieron y por cómo lo montaron. Yo voy a ser menos mal pensada porque me parece que qué casualidad que lo meten preso hoy y a los dos días ya tienen su sustituto y es un contratista del Estado que tiene servicios en el aeropuerto, que tiene un contrato, por lo menos dos contratos millonarios con el Estado. Pero yo no llegué hasta lo del libro de Yamatei, yo me quedé un nivel antes. Me parece que el caso, la independencia judicial no la cuestionó, pues que siga su curso. Si él no tenía derecho a una medida sustitutiva y tenía que ir a prisión preventiva, pues que se siga así. Pero qué casualidad, qué rápido tenía en el sustituto y un caso que no había prosperado en el domingo. A mí lo que me sorprende es que él diga que las personas a quienes le debe no querían aceptar propiedades que lo creció, que las venda y que les paguen efectivo. ¿Qué más se puede decir? Pues a esperar a ver qué pasa con esto. Sí, muy raro, muy raro. Y el tercero, pues, esto conmocionó, pero a las redes sociales. El día que el señor Armando Paniagua de Fonapaz decidió mostrar los tipos de casas que se pueden usar para la reconstrucción, le puso al modelito más bonito de blog, casas tipo Valdetti. La respuesta fue inmediata en Twitter y en Facebook. Creo que se volvió trending topic, ¿verdad? Yo creo que a la vicepresidenta este caso puede servirle para medir, en realidad, cuánta animosidad hay ya en contra suya por todo eso que se desarrolló en las redes sociales. Pero creo que lo que está de fondo, detrás de, no sólo de la casa tipo Valdetti, sino de toda la reconstrucción, es un pleito muy grande que se ha entablado adentro del gobierno de la República por cuál va a ser el modelo de reconstrucción. Si va a ser el Estado quien construya las casas, como aparentemente, a bandera la señora Valdetti, comprando en bloque los materiales, o debería ser sometido a concurso y que se dé un subsidio y que se contrata a empresas particulares, como presuntamente a bandera el ministro Sinibaldi. No, no, es que tiene... Tenés una cara que va a decir algo. No, 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 en serio, porque la municipalidad de Santa Catarina Pinula, con su camión Cisterna, le va a llenar agua a todas las casas. Entonces, casa tipo Valdetti... También, ¿saben qué se mide? El nivel de servilismo que hay en el Ejecutivo, tratando de ganar favores y gracias. ¿Qué hace el señor Paniagua, llamándose a una casa, donde seguro le cayó una regañada, por lo menos, donde lo que hace es poner en ridículo a él y a la vicepresidenta? ¿Qué es verdad? La puso en ridículo. ¿Cuántas bromas no se hicieron, por favor? Yo me voy a robar un segundo al señor Paniagua, a ver, que se quite el polvo que tiene ahí, velo arrastrado, que nos quedó contra. Ya tenemos dos, Galdamis y Paniagua. Llegamos al final de las 8.45 este momento. Gracias por acompañarnos, que tenga usted un reparador descanso y que arranque su semana con mucha fuerza.